Me quedo con más fáciles, nadie voy a buscarte Tiene noche, máquina, ciudad o granos aires Se quema las horas de esta manera, nadie me espera ¿Cómo me gusta ver este calidad de hacer? Me quedo con muchos hijos de largo, voy a buscarte Me matas como te mueves por todas partes Se quema las horas de esta manera, nadie me espera ¿Cómo me gusta ver este calidad de hacer? Algunos momentos de este calidad